Cuando me ve, es una cosa que le da, ay, que le da. Cuando me ve, le doy y siempre quiere más, y quiere más. Tengo la pista que le gusta a esa mujer, tengo lo que tenía que tener. Ella puede irse, pero siempre va a volver, pero siempre va a volver. Así que muévelo, muévelo, te haga el sabroso, muévelo, muévelo. Yo soy el famoso, muévelo, muévelo. Sé que tú estás celoso, que tú estás sufriendo con lo que yo gozo. Así que muévelo, muévelo, te haga el sabroso, muévelo, muévelo. Yo soy el famoso, muévelo, muévelo. Sé que tú estás celoso y que estás sufriendo con lo que yo gozo. Pa' mí cuál es tu gran confianza, deja la maquillada y la mala crianza. Y con esa quemadera, ¿quién lo cansa? Muévelo, que muévelo, que avanza camina Dale, nos vemos en la esquina A ver, Carlos, to' guay de tu rutina Si tú eres el de los yo, la aspirina Cuidado, donde pisa, donde quiera hay una mina Así que muévelo, muévelo, que hagas el sabroso Muévelo, muévelo, que yo soy el famoso Muévelo, muévelo, que sé que tú estás celoso Que tú estás sufriendo por lo que yo gozo Así que muévelo, muévelo, que te haga el sabroso Muévelo, muévelo, que yo soy el famoso Muévelo, muévelo, que sé que tú estás celoso Y que está sufriendo con lo que yo gozo Si es de los noventa pegado El ton que me tiene coronado A lo bueno esto le sabe va melado A lo malo con picante y salado Ando con la positiva, nunca con la negativa Esa engancha la que baila y la que pida Los miro de allá arriba Evitando ese bar y confianza Que no sabe lo lindo que es la vida Tengo la pinta que le gusta esa mujer Tengo lo que tenía que tener Ella se puede ir pero siempre va a volver Pero siempre va a volver Así que muévelo, muévelo No te hagas el sabroso Muévelo, muévelo Que yo soy el famoso Muévelo, muévelo Yo sé que tú estás celoso Que tú estás sufriendo con lo que yo gozo Así que muévelo, muévelo No te hagas el sabroso Muévelo, muévelo Que yo soy el famoso Muévelo, muévelo Yo sé que tú estás celoso Y que estás sufriendo con lo que yo gozo ¿Cuál es la guardia y confianza? ¿Cuál es la guardia y confianza? ¿Cuál es la guardia y confianza? Deja la pesada y la mala crianza, cabina. Vale la guardia y confianza, cabina. Vale la guardia y confianza. Vale tu guardia y confianza. Deja la pesada y la mala crianza, cabina. Desde la nave. Dime lo veo. DJ Cons. Por aquí pego a H. Ay. Fórmula. De ajo. Como dicen los PR. Hacho.